Dime, le estamos haciendo un cambio de look a este colombianito. Hola Sherry, bienvenida a este vlog. Hoy me van a acompañar a realizarme mi cambio de look con mi amigo Alfio. Hoy me van a hacer una técnica de color en mi cabello. Así que acompáñenme en este video para ver todo el paso a paso de este cambio. Vamos. Pues acabo de llegar al lugar. Me voy a alistar, a ponerme todas mis medidas de precaución para entrar y listo. Empezar con el proceso. Vamos a registrar todo esto. Bueno, pues ya lo primero que hicimos fue darme mi camisa para ponerme este kimono. Y ya les voy a enseñar todo esto para proteger la ropa, para que no existan problemas con los decolorantes ni tintes. Así que, bueno, ya casi, casi vamos a empezar con el proceso. ¿Listo, Alfio? ¿No fuimos? No fuimos, estamos empezando. Cuéntame, ¿qué vas a hacer con este cabello? Voy a poner rubia. A rubia. Bueno, quiero que noten que, por ejemplo, Alfio utiliza este papel vinipel, papel plástico, para trabajar sus técnicas de color generalmente. Entonces, bueno, ahora en un rato le pregunto cuál es la razón de y por qué este papel y no el aluminio. Por ejemplo, aquí en mi caso el aluminio es mi favorito. Mario, con todos estos papeles parece que voy para el horno. Casi, casi. Estamos cocinando. Ahí se está cocinando mi nuevo color. Bueno, aquí ya terminamos el montaje. Miren qué chistoso se ve. Esto aquí atrás. Aproximadamente el montaje duró 40 minutos, más o menos. Están caramelos. ¿Y te gusta cómo se ve? Se ve bello montando. Sí, a ver. Bueno, ahí está mojado y no se nota mucho. Cuéntame, Alfio, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver recortar la punta, mantener lo más largo posible. Ok. Y hacemos una capa que ayude tu rizo, tu movimiento natural a exaltarse. Bueno, aquí está el primer mechón que Alfio me secó. Ese es el resultado. En realidad, él hizo el proceso con una técnica hand free. Y hubo algo súper curioso en el proceso y es que él no me matizó el color del cabello. Ya les vamos a explicar la razón de... A mí en realidad me parece chévere el resultado, me gusta, sin necesidad de matizar. Pero ya igual le vamos a preguntar de palabras de él, por qué no lo matizó y cómo hizo el proceso para que no hubiese necesidad de matizarlo. Él me cortó primero el cabello y ahora me van a aplicar el paso 3 de Olaplex para sellar el cabello, sellar el proceso. Y bueno, ahí sí ya después continuar con el proceso de secado. Bueno, aquí ya en este momento estamos con el paso 3 de Olaplex. Que como les dije es para sellar el proceso de color. Y bueno, vamos a estar unos minutos con esto y ya después pasaremos al estilizado. Ya estuvo el color, la técnica, ya estuvo el corte, estamos en tratamientos y casi, casi listo para este nuevo look. Alpio, te quería preguntar una cosa. En el proceso nosotros no hicimos, bueno, tú no hiciste ningún tipo de matizado. Pues quiero que nos expliques la razón de por qué no lo matizaste y bueno, los detalles que tuviste en el proceso. Bueno, no hicimos el matizado porque aclaró muy bien tu cabello, era todo natural. Y cuando pasaba el tiempo iba mirando para dejarlo a la aclaración que yo quería. Entonces empezamos a retirar la parte de atrás y luego la parte de adelante la hice con un volumen un poquito más alto de colorante para que se emparejaba todo el proceso, para tener un color más uniforme y similar. Y así que nos permitió no hacer matizado. Por eso, tu cabello, súper. Gracias, Galdi. Gracias, gracias a ti, Galdi. Y fíjense, aquí ya se ve súper bien el color. Se nota mucho mejor la luz, el diseño de la técnica. Y en verdad me gusta mucho, me gusta mucho. Y sobre todo, pues bueno, me cuidó mucho la hebra. El largo también me lo cuidó, así que está súper bien. Me gusta, se ve natural. El reflejo me encanta porque es un reflejo cálido. Yo soy muy pro de que los colores sean armoniosos con las bases. Y por lo general las bases oscuras, como la mía y como la de la mayoría de personas, suelen ser un poco más armoniosas con las tonalidades cálidas. Entonces, esto me parece muy, muy chulo porque en realidad se adapta mucho a mi filosofía en cuanto a lo que es el diseño de color, en cuanto a lo que yo también propongo para mis clientas. Y sobre todo, pienso también que cuando vaya creciendo se va a ver súper natural. Así que bueno, eso fue todo por el vlog de hoy. Recuerda dejarme tus comentarios, qué te pareció, qué te pareció el resultado final, qué te pareció la técnica de Alfio. Bueno, y todo, todo lo que quieras dejarme en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Así que, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!